La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, el espacio de psicoanálisis que compartimos cada noche. Aquí ante los micrófonos, donde el psicoanálisis se hace protagonista, porque este no es un espacio que es solo para mujeres y ustedes bien lo saben. Y además no es un espacio que hagamos solo mujeres. Ya saben que el equipo que compone la sexualidad femenina son tres psicoanalistas, Clemos Lunis, Laura López y yo misma que soy Elena Trujillo, que hoy les acompaño aquí a estos micrófonos. Porque nos hacemos acompañar por todas las lecturas, con los poetas, con los maestros, de los cuales hemos aprendido y estamos aprendiendo a vivir, a aprender, a convivir. Y al fin y al cabo se trata de ello cuando nos jugamos en el tablero de ponernos ante los micrófonos y conversar con ustedes. Estamos en unas fechas que toca compartir con amigos, con familia, descansar, viajar, regalar, gastar, complicarse la vida a veces un poco. Muchos odian la Navidad, otros la anhelan con gran alegría. Para algunos es como un periodo inclusivamente infantil. Para otros, bueno, es la oportunidad de tener unos días de descanso y poder hacer otras cosas. Sea como fuera tu Navidad, lo cierto es que nosotros nos tomaremos también unos días para continuar con otros proyectos. Porque es muy interesante, cuando hablamos de descanso, de los compromisos de la vida diaria, del estrés que también esos compromisos nos suscitan. En muchas ocasiones el aprendizaje o cómo hemos sido educados al respecto de la organización del tiempo, nos ha indicado que lo que hay que hacer es descansar, quedarse en casa, salir... Es decir, que se nos ha educado en un modo de ocio que está bastante lejano al ocio productivo que en realidad resulta más beneficioso para la salud de las personas y que además nos va a llevar a producir el tiempo de nuestra vida. Si bien cuando adquirimos la etapa adulta y tenemos que adquirir los compromisos o familiares o laborales correspondan a la vida que cada uno haya elegido o trazado, es cierto que ese juego infantil o esa noción de tiempo que en la infancia teníamos se modifica. Y ahora vienen los compromisos y las obligaciones, las tareas cotidianas que nos tienen que alejar evidentemente de nuestra fantasía o de ese tiempo de placer que sabemos que perjudica tanto a la salud psíquica. Pero no siempre nos han educado o nos hemos educado o hemos querido hacer frente a cómo poder utilizar ese tiempo de una forma más productiva para nuestra vida, para nuestro bienestar y también para las relaciones que mantenemos con otras personas. Ya si ustedes nos han estado escuchando en otros espacios, en otros programas, han comprendido que cuando hablamos de relaciones amorosas no nos referimos solo a las relaciones que mantenemos con nuestros amantes, nuestros amados, nuestras parejas, sino todas las personas que al fin y al cabo forman parte de nuestra vida, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, aquellos con los cuales, dada la repetición, pues se van estableciendo relaciones afectivas que, como dice Freud, siempre son ambivalentes, siempre tienen componentes de amor y de hostilidad que depende cómo los manejemos y cómo los aceptemos, pues eso se cristaliza luego en los conflictos o en el bienestar de esas relaciones. Por supuesto que son necesarias, por supuesto que hay que aprender a sumar, a incorporar nuevas relaciones porque ahí es donde se va a desplegar toda la riqueza de nuestra vida psíquica y, por tanto, donde se va a producir el gozo, el verdadero gozo. Pero, como digo, estamos sin darnos cuenta recorriendo un camino juntos y algo hemos debido aprender sobre la diferencia entre el placer y el goce. El placer no siempre es beneficioso para la salud. ¿Por qué? Porque tiende al acomodamiento, tiende a no querer modificar, tiende a mantener un umbral calmo de situaciones y eso es incompatible con el crecimiento, con la vida, con los encuentros con los otros. Claro que cuando uno sale de ese principio del placer, de aquellas cosas que le resultan placenteras y cómodas, se incluye en un mundo donde hay exigencias, donde las cosas no van a ser como uno pensó previamente y donde los otros también tienen que ver en eso que yo voy a realizar en mi vida. Y en ese tablero, vuelvo a incidir en ese aspecto de juego, en ese tablero donde nos vamos a desplegar nuestras distintas jugadas, también se produce desplacer, pero no a pesar de ello, se evita el gozo, el goce. Porque el goce es el goce de las diferencias. Uno goza cuando encuentra algo que no estaba previamente establecido, cuando había algo que uno no se lo había podido imaginar como tal. Por eso, al respecto de las relaciones, cuando nos planificamos las relaciones de Navidad, los encuentros con los amigos o con las familias, cuando nos los imaginamos o los fantaseamos, comparándolos con nuestra fantasía o con el pasado, empezamos a entrar en un estado de displacer y de malestar que además nos va a dificultar el encuentro con esas personas. Nosotros los psicoanalistas siempre recomendamos que hay que evitar toda situación en la cual imaginamos o planificamos lo que va a pasar porque eso entra en el orden de la fantasía o de la neurosis donde uno quiere que la realidad que está fuera de uno coincida con la fantasía que está dentro de uno y no coincide para nada y no tiene nada que ver con la realidad, con los tiempos de la realidad. Entonces ese choque de trenes determina un conflicto que no era necesario para vivir. No necesitamos ese conflicto porque tenemos que esperar a que los conflictos pasen y conflictos que son conversaciones, palabras que se producen entre las personas y que además no pretenden decir nada en concreto, sino que se van como un hilo, se van desplegando y nos van sucediendo en el vivir y van haciendo que vayan aconteciendo las relaciones. Por tanto, una de las partes de la salud es aprender a esperar y dejar que las cosas pasen como tengan que pasar. Y uno, intentar con la humildad del adulto intentar amoldarse y aceptar esas cosas que la vida te propone. Pero claro, eso no es tan fácil. Por eso tenemos que tomar mano de las consultas de psicoanálisis que nos van enseñando a tener esa templanza, que nos van enseñando a escuchar, que nos van enseñando a hablar sin ser un dictador y sin querer que mis palabras coincidan con lo que tiene que suceder. Ese trabajo que uno hace sin darse cuenta de cuál es que uno hace en la consulta le va a permitir luego tener esa humildad que necesitamos en las relaciones con los otros y que también necesitamos nosotros mismos para poder gozar de lo nuevo que se produce en nosotros. Y por eso también tenemos que tomar mano de lo que nos aportan los poetas que siempre, en su saber universal, nos dejan enseñanzas como las que nos deja hoy Clemos Lomis en la canción Consejo II con un poema de Miguel Óscar Menaza, ese gran poeta que para nosotros es un maestro y que con esta canción nos quiere enseñar algo. No hay que temer, el mar es para todos No hay que temer, el mar es para todos No hay que temer, el mar es para todos No hay que temer, el mar es para todos No hay que temer, el mar es para todos El mar sea navegable, es necesario en todos los casos, que el mar sea navegable. El mar sea navegable, es necesario en todos los casos, que el mar sea navegable. El mar sea navegable, es necesario en todos los casos, que el mar sea navegable. Que nos encontremos con los otros, que seamos humildes y que también pensemos al otro de una manera diferente. Tu padre, tu madre, tu cuñada, no son esas personas que tú tienes en tu cabeza. Son seres humanos que tú no conoces, porque son nuevos cada vez. Y si tienes la oportunidad en estas fechas de encontrarte con ellos, de compartir una cena, de compartir un encuentro, te aconsejamos que vayas sin ninguna idea preestablecida, que vayas vacío y que dejes que las palabras fluyan en ti. ¿Y de qué conversar? Siempre mejor no conversar de uno mismo. Por eso nosotros recomendamos leer, leer poesía, escuchar buena música, ver buen cine, disfrutar de la pintura, del arte. Porque en ellos están contenidos miles de historias, miles de años de la historia de la humanidad, miles de vidas, que relativizan nuestra propia experiencia y que nos van a permitir a través de las palabras de otros poder hablar de aquello que nos interesa a todos. Que es el amor, que es la hostilidad, que es la envidia, que son los celos, que es la posesión, que es la diferencia, que es la igualdad. Y todas esas cosas que cuando nos alejamos un poquito de ellas podemos hablar con más tranquilidad y cuando creemos que estamos en posesión de la verdad o hablando de algo que es nuestro o de nuestra propia experiencia, defendemos con una agresividad que incomoda a los demás. Y al final nos estamos equivocando porque aquello que tanto defendemos no somos nosotros. Espero que con estos consejos de hoy, que nos van a servir para encontrarnos con estas fiestas navideñas, nos vayamos reencontrando de una manera diferente con esas personas con las que ahora nos encontraremos en estas fechas y aprendamos a ser amables, a ser simpáticos, a tener sentido del humor, a no creer que ya conoces al otro o que se va a volver a producir esa situación desagradable para ti. Cambia las cosas, deja que el lienzo en blanco que es la vida pueda mezclar los colores de una manera diferente a como tú lo piensas. Ya sabes que tenemos un correo electrónico a tu disposición para escribirnos tus sugerencias, tus consultas o incluso para pedir cita con un psicoanalista. Estamos a tu disposición las psicoanalistas del Grupo Cero y estamos aquí en La Sexualidad Femenina para escucharte y seguirte acompañando los próximos días. Buenas noches y un saludo. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 917581940. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor.